Este, veo que el señor Ferriz publica un video extremadamente sensible, no vamos a pasar el video tal cual, y es un video que dura como dos minutos y él decide recortar los últimos 30 segundos. ¿Qué pasa en este video? Es un video que tengo entendido, es grabado en Celaya, Guanajuato. Un hombre está de rodillas, tiene un machete en su garganta, y sicarios le preguntan, le piden información. A Pedro Ferriz Cíjar le pareció ético subir el video de la ejecución de este hombre, y puso una leyenda que decía, este es el México en el que vivimos. Un video terrible, terrible, terrible. Y de repente veo que el abogado César Gutiérrez Priego le contesta con otro video, que resulta que es una versión extendida del video con lo que dijo antes la persona que eventualmente fue asesinada. Lo que van a ver a continuación, no vamos a poner el video, el video está blurreado, es el audio. Si usted es sensible, le recomendamos no ver esta parte del programa. Y cuando vemos esto que publica César, las declaraciones que da el cuate antes de que terminen con su vida, es incomensurable. Vamos a ver a escuchar. A escuchar nada más. Todas, todas, todas las tiendas que abren o así, o negocios grandes, ellos las halconean para poderles cobrar piso. Y precisamente por eso quieren que gane el pan, para que ellos sigan robando, que sigan chingando a la gente. Y al compañero de tránsito que balasearon en el Juan Pablo, a él lo torturaron en la norte también porque decían que era de ustedes de los Marros. Y quieren que quede, quieren que quede el pan para que el viejo del pelón, este, le siga, siga atrayendo más gente de ellos. Después de dar estas declaraciones, proceden a terminar con la vida del hombre que acabamos de escuchar. Para hablar de esto y mucho más, le agradezco mucho su tiempo y presencia al abogado César Gutiérrez Priego, quien es, pues, el hombre que publica esta versión extendida de este video, con una declaración que deliberadamente trataron de ocultar para hacer daño político, César, y que aquí reproducimos en Reporteros MX. César, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel. Un placer saludarte, como siempre. Primero preguntarte qué escuchamos exactamente en el video, si en efecto es en Celaya, Guanajuato, y si nos podrías dar un poco del contexto. Sí, mira, obviamente las personas que nos dedicamos a la seguridad conocemos y estamos en diferentes redes en donde se nos hace llegar cierta información y que, por supuesto, mucha de esta información se suben a redes sociales por parte de los mismos grupos criminales. Compartimos información, checamos, verificamos datos. La verdad es que el día de ayer yo, por cuestiones profesionales, tuve que estar trabajando todo el día y hasta en la noche me percato del video que había subido Pedro Ferriz César. Y, obviamente, yo le contesto mencionándole que, independientemente del mensaje y del video como tal, porque se ve la ejecución y el homicidio de una persona a sangre fría, lo importante de lo que él había recortado como tal era lo que declara esta persona. Esta persona es un policía de Celaya, Guanajuato. Eso ya está confirmado incluso por las mismas autoridades y que está siendo interrogado por un grupo de presuntos delincuentes pertenecientes al cártel del mar. Y que él declara, lo que ya acabamos de escuchar, que realmente hay un grupo de policías del estado de Guanajuato y que están en Celaya, que ellos supuestamente se dicen auspiciados por el cártel Jalisco Nueva Generación, porque habla de cuatro letras, ¿no? Y que menciona que ellos son los que extorsionan a la gente, que ellos son los que están apoyando y quieren que siga ganando el pan para que ellos puedan seguir chingando a la gente. Y lo repite en dos ocasiones antes de que intentan utilizar un machete que no tiene filo y que posteriormente las personas que han podido ver el video y para quienes no, les dicen por favor mejor denme un balazo y le terminan dando un balazo. Y eso es lo que subió Pedro Férez y lo cual obviamente yo no subí esa parte del video, pero sí le dije por qué no pones la parte importante de lo que están señalando aquí. ¿Y por qué lo comento así, mi querido Manuel? Porque yo puedo entender que las narrativas que se crean es con la única intención de presionar al gobierno, de atacarlo, de difamarlo. Pero esto sucede en el estado de Guanajuato y aquí mismo está la declaración de una persona antes de que se cometa un homicidio doloso en su contra, en donde él dice abiertamente lo que en teoría está sucediendo. Y es el hecho de hablar de que la policía del estado y la policía de Guanajuato supuestamente están auspiciados o dicen estar auspiciados por las cuatro letras, que es el carácter feliz con la generación para propiciar que el pan siga ganando y ellos pueden seguir chingando y extorsionando a la gente. Y lo dicen en el mismo video. ¿Por qué subo el video como tal? Porque se me hace una responsabilidad por parte de él que se dice periodista el hecho de haber subido una ejecución a plena ante los ojos de todo mundo y el impacto visual que puede causar. Pero así mismo, para que se haga el análisis real de qué es lo que está sucediendo. Sí, sí en México, pero en específico es el estado de Guanajuato y el municipio de Celaya. Y lo que está sucediendo y lo que ellos están buscando es eso. Esto no es exclusivo nada más del estado de Guanajuato. Hay otros estados de la república en donde incluso hay gobiernos de morena en donde los mismos grupos policíacos son los que se dicen estar auspiciados por algún grupo criminal. Pero en este caso en específico se demuestra y se dice oye, la parte importante del video es esto. Y la parte importante es que si vas a decir algo, dilo como es. Esto sucede en México. Sí, en Guanajuato, en Celaya. Y donde un policía es ejecutado por presuntos criminales y digo presuntos porque la ley no se obliga a hablar de presunción de inocencia cuando sabemos que son criminales, es de las incongruencias que nos maneja la ley. Pero para que se diga la verdad, no podemos hablar de que existe violencia en todo el país cuando hay estados en específico en donde la misma policía y los grupos criminales tratan de operar para que un partido político gane y siga estando en el poder. Y en este caso la denuncia es clara, ahí se dice abiertamente. Ellos están auspiciados por un cartel de las drogas como es el cartel Jalisco Nueva Generación para que el pan gane y para que sigan chingando a la gente, siendo los mismos policías quienes roban, quienes secuestran, quienes extorsionan. Y creo que es importante y es importante que la gente lo sepa y que lo escuche de viva voz de las personas en la cual se está haciendo el interrogatorio por parte de estos criminales y lo está diciendo abiertamente. Por si quieren entonces dar a conocerlos y esa es la intención periodística de darlo a conocer, que se dé a conocer la verdad de qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. Entonces, cuando nosotros queremos que el gobierno federal nos llegue a solucionar un problema en el estado de Guanajuato, cuando la misma policía municipal y estatal está coludida con un grupo criminal y se prestan para hacer el trabajo, ¿cómo queremos que nos den soluciones? Tendríamos que empezar por el municipio y por el estado. Por eso, muchas veces vemos que no permiten que la federación no traiga los casos o que pueda entrar a realizar investigaciones en Guanajuato. Ahora podemos entender muchas cosas. Que no es único de Guanajuato, que hay otro estado de la República, sí, pero este video en específico es del estado de Guanajuato y ahí lo dicen. Es porque quieren propiciar que el pan siga ganando. Estoy anotando varias cosas de las que me estás diciendo, César. Son muchos datos y mucha gente se va incorporando a esta transmisión, por lo cual voy a solicitar nuevamente que escuchemos el audio de este hombre momentos previos a ser asesinado. Y los datos que tenemos es que se trata de un policía municipal o estatal, pero de Guanajuato, César, ¿no? Sí, incluso él habla de la CIPOL, que es una academia de policía que se encuentra allá en Guanajuato. Ok, vamos a poner de nuevo el audio, Adri, por favor. Todas las tiendas que abren o así o negocios grandes, ellos las halconean para poderles cobrar piso y precisamente por eso quieren que gane el pan, para que ellos sigan robando, que sigan chingando a la gente y al compañero de tránsito que balasearon en el Juan Pablo, a él lo torturaron en la norte también porque decían que era de ustedes de los Marros. Y quieren que quede el pan para que el viejo del pelón le siga atrayendo más gente de ellos. Por lo que estoy entendiendo, César, el cártel Jalisco Nueva Generación operando en el estado de Guanajuato a favor de los policías del estado para que puedan hacer estas prácticas extorsión, cobro de piso y demás. A lo que voy, estoy entendiendo que le conviene al cártel Jalisco Nueva Generación que el Partido Acción Nacional siga gobernando en Guanajuato. De acuerdo a lo que dice esta persona, los policías municipales y estatales les conviene que siga gobernando el pan porque ellos están trabajando para el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, hablan del cártel de las cuatro horas. Lo que pasa es que este video es mucho más largo. Este video dura como tres minutos cuarenta y cinco segundos, más o menos. Y obviamente lo que me interesó a mí poner es la parte que Pedro Ferriz no menciona porque estos momentos previos a la ejecución de esta persona, ¿no? Y que él omitió dolosamente, pues porque su intención era querer criticar al gobierno. Pero aquí estamos entendiendo de forma clara, de acuerdo a lo que esta persona está declarando momentos antes de ser asesinado, es que a los policías municipales de Zelaya y a los policías estatales les conviene que gane el pan para ellos seguir realizando extorsión, cobro de piso, robos, secuestros, auspiciados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que dice claramente en este video y así es como yo lo interpreto. ¿Es de un ruidoso silencio, entonces, que no haya salido hasta este punto ni el fiscal Samarripa ni el gobernador Diego Sinue a dar una declaración ante una situación de esta dimensión, César? No, pero aparte incluso menciono el nombre de ciertas personas en específico, a un tal José Luis, o sea, por lo menos tendría que ya haberse iniciado una carpeta de investigación por noticia criminal, porque aparte hay un homicidio, ¿no? Incluso el cuerpo de esta persona posteriormente se ha encontrado en la carretera de allá de Zelaya y que es con las mismas características de la persona que está en el video. Por lo menos se debería de haber ya iniciado una investigación, no han salido a hacer ningún tipo de mención, pero simple y sencillamente por noticia criminal se debería haber ya iniciado una carpeta. Y entonces es cuando ahora entendemos por qué muchos de los sucesos que pasan en el estado de Guanajuato, pues ellos prefieren siempre tratar de hacer las investigaciones de forma local, porque nunca han tenido la intención de que la Fiscalía General de la República pueda ingresar al estado de Guanajuato. Hay un interés personal en que ellos sean los que sigan haciendo el manejo. Entonces llama la atención el hecho de estas acusaciones y por lo menos tendría que haber una investigación, por lo menos tendría que haber un deglinde, por lo menos tendrían que salir a declarar qué es lo que sucede, porque la evidencia ahí está. Hay la pérdida de una persona, de la vida humana de una persona, en la cual declaró segundos previos antes de ser privado de la vida, que hay un grupo de policías estatales y municipales que están auspiciados por el Cártel Jalisco de la Generación y que a ellos les conviene y siguen trabajando, generando todo el caos en el estado de Guanajuato, para propiciar que siga ganando el PAN y ellas puedan seguir robando y chingando a la gente. Palabras textuales dichas por la persona que perdió la vida y que fue asesinado de forma dolosa. César, ¿hay razones para creer o para sostener con este material audiovisual que acabamos de ver que hay intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de Guanajuato? Mira, eso ya sería hacer suposiciones, pero si estás escuchando de forma clara que la misma policía del municipio o de los diferentes municipios y del estado está trabajando a favor de un grupo criminal con presencia a nivel nacional y a nivel mundial y que a ellos les interese y les conviene que en el estado de Guanajuato siga gobernando el PAN, pues por supuesto que te hace ser suspicaz y pensar que el mismo crimen organizado fuera quien podría obligar a las personas o crear una tendencia para que voten a favor de un partido. Digo, creo que eso es nada más por una lógica que cualquier persona con lo que pudo escuchar, a lo mejor no pudieron ver el video, pero lo pueden ver en las redes sociales, pues te hace pensar que por lo menos si hay un interés en que pueda suceder ese hecho y que por supuesto las denuncias en este caso por parte del partido Morena y Aliados no se tendrían que hacer valer, porque por lo menos la investigación valdría la pena. No sabemos ni siquiera el inicio de una carpeta de investigación. Bueno, es más, hay un homicidio. Se debió haber iniciado una carpeta de investigación por el homicidio de esa persona y no lo sabemos. No ha habido por parte de Comunicación Social del Estado ni en la Fiscalía del Estado el hecho de que se comunique que hay el inicio de una carpeta de investigación o que hay una investigación por noticia criminal derivado de este video. No sabemos absolutamente nada. Posiblemente después de que se termine esta entrevista o que a lo mejor se pueda hacer del conocimiento público, a lo mejor lo iniciarán. Pero por lo menos tenemos un indicio de que sí puede llegarse a dar el claro ejemplo de que los grupos criminales podrían incidir en lo que es el próximo proceso electoral en el Estado de Guanajuato y en los diversos municipios. Nada más con la declaración de lo que escuchamos de esta persona. César, a reserva de que quieras agregar algo más. Como siempre, yo te agradezco mucho tu expertise, tus comentarios, tus análisis que compartes aquí, no solo con un servidor, sino con audiencia de Reporteros MX. Nada, Manuel, nada más ser muy claros. Desafortunadamente, los grupos criminales siguen trabajando en diferentes espacios de este país y que con la complicidad de autoridades, como lo estamos viendo, pues hacen imposible que el trabajo de instituciones a nivel federal, como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, puedan dar resultados. Cuando nosotros vemos que las mismas autoridades municipales y estatales trabajan a favor de un grupo determinado y que incluso hay otras de esas mismas instituciones, como en este caso, que trabajaba para el grupo contrario, como son los marros, pues nos demuestra que sigue siendo esto una cloaca que está llena de mierda y que mientras no se solucione ese problema, desafortunadamente tendríamos que seguir echando mano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Correcto. César Gutiérrez Priego, muchas gracias. Hoy es martes. Todos los martes sale tu columna en la silla rota. Preguntarte sobre tus redes sociales. ¿En dónde te podemos encontrar, César? Claro que sí, Manuel. Mira, lo que yo manejo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es arroba César Guti. Siempre, los martes curvo una columna de opinión en la silla rota y subo videocolumnas a mi página de YouTube, que últimamente me las han censurado todas, igual a TikTok, pero bueno, con la intención de poder comunicar con la gente y hablar con ellos. Te mando un abrazo, me querido Manuel, y como siempre es un placer estar contigo. Otro de vuelta, querido César, ya estamos en contacto. Cuídate mucho. Es el abogado.